media morada para comprar porque él es rey violento nosotros nos vamos a pagar y lo veo que fue también y ese era cuando viene el amigo y cuando lo vio y cuando lo vio y se está medio muerto por favor para porque si no hubiera sido a las otras gente si se pone morado es como falta de aire como si fuera yo la verdad tuve gallina pero en cola y todas esas cosas y se me acuerdo este como que le dio un infarto al gallo eso me decía él porque era muy pisador pero muy pisador por ahí y nací me salió un poquito y un gallito viste los gallos que mueren así como por un infarto porque si es esa una enfermedad es como que es como unos granitos todo yo le hice las plumas y las